¡Ya se arranca el cuartito! ¡Obrino! Amor a primera vista, amor sincero, sin distracciones Te vi en aquel boliche y comenzaron mis ilusiones No puedo decirte nada, cuando estás cerca yo me bloqueo Pero cuando tome fuerzas voy a mostrarte mi amor entero ¡Qué lindo! Frente a mi casa te veo pasar, todas las mañanas de este cruel verano Y en mis sueños te veo desnuda, todas estas noches que me toco en vano No paro de imaginar, si te agarro te parto en ocho Te dejo el cuartito como un bizcocho, chupando whisky me pongo en pedo Y en pleno gozo te meto un dedo, es la primera que me desbola Te dejo el horno como una aureola, si me miras sin decirme nada Voy a agarrarte así de parada, si te agarro te parto en ocho Te dejo el cuartito como un bizcocho, te dejo el cuartito como un bizcocho Y si llegas a tocarme esta, te ensarto con la bombacha puesta Ya me imagino si me disimulo, pasas por casa a entregarme el cuartito Y me lo dijo tu mejor amiga, morfas más p*** que triples de miga No, negro, no, negro Gracias totales ¿Vos estás loco, negro?